TTT, temas de etapa, este programa que con tanto cariño hacemos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Y uno de los temas de etapa tiene que ver con lo que va a estar sucediendo en instantes nada más. Tiene que ver con el presupuesto 2023 de la ciudad de La Plata. En instantes nada más comienza una nueva sesión en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad con algunos temitas medios picantes, ¿no? Los aumentos que se van a poner, la supuesta indexación de la tasa Zoom, si es que aumenta la inflación, cosa que todos sabemos que va a suceder, y algunas otras cuestiones. Para charlar un poco de todo esto, tenemos en Comunicación Telefónica y le damos la bienvenida al aire a la concejala del Frente de Todos, Janina Lamberti. Hola, Janina, ¿cómo andás? Vero Sarasola te saluda. Hola, Vero, y a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Y en principio yo, en lo personal, un poco preocupada por el temita de los aumentos de las tasas. Sí, bueno, siempre que hay una reforma impositiva o una ordenanza impositiva, aparecen, bueno, las sorpresas de cómo va a ser para el siguiente año, muchas de las tasas que los y las patentes pagamos. Una de las más importantes es la tasa Zoom de servicios urbanos municipales, que es una tasa que se proyecta, que va a tener un incremento en un inicio de un 30%, que se va a corregir, vamos a ponerle esa palabra, por la inflación que vaya a dar. Hay una cosa importante ahí a conocer. En otros años ha habido algún tope diferencial según la categoría a la que uno pertenece su evaluación fiscal, la de su inmueble. Entonces, de alguna manera, los inmuebles con valoraciones fiscales más altos intentaban que se pagara más y los con valoraciones fiscales más bajos, o sea, las casas más humildes, que se pagara menos. Bueno, este año en realidad se ha sacado ese tipo de tope y todo el mundo va a tener un incremento porcentual igual. Eso un poco lo señalamos, ¿no? Un 30%, pero luego cuando hay inflación, que se prevé para el año que viene, la proyección de inflaciones de 60%, o sea, sí o sí va a haber un incremento mayor. A ver si te entiendo bien, Janina, perdóname, a ver si te entiendo bien. Alguien que tiene una casa que vale 10 millones de pesos, porcentualmente va a pagar lo mismo que alguien que tiene una casa de un millón. Claro, o sea, no va a ser el mismo monto de la tasa Zoom, pero sí va a tener un incremento igual. Claro, el porcentaje, claro, sí. En proporción con lo que tuvo. Entiendo lo del aumento, el aumento entiendo que no va a ser el mismo aumento, pero sí el mismo porcentaje de aumento. El mismo porcentaje, e incluso de esa base del 30%, puede haber un incremento hasta un 80% más, que en realidad además lo que se hace es corregir otro vicio que nosotros criticábamos, por ahí es muy técnico, pero lo que te hacen es, en realidad, si vos tenías tu casa con una evaluación fiscal de un millón, directamente te la pasan a un millón 300 mil. Ese es el 30%, y de ahí aplican todo el impuesto. Bueno, esa revaluación de la evaluación fiscal puede llegar al 80%, depende de la inflación. Entonces, todas las evaluaciones fiscales van a subir con un tope al 80% para el 20-20-20. Esa es una de las cosas que nosotros criticábamos. Claro, usted, en frente de todos, presentó un dictamen por minoría, tengo entendido, ¿o no? Sí, presentamos un dictamen por minoría, no vamos a votar ni la ordenanza impositiva, ni la presupuestaria, porque bueno, después de eso está... ¿Qué se hace con lo que se recauda, no? No es lo mismo las políticas que va a tener el gobierno, con eso que los ciudadanos y ciudadanas con mucho esfuerzo pagamos a través de nuestros impuestos, bueno, es muy importante conocer cuál es el plan de gobierno para poder utilizar una optimización de esos recursos que, bueno, siempre son escasos, nunca se alcanza para poder subir todas las necesidades que tiene una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene que ver también todo lo que es el otro proyecto, que es el presupuesto, ¿no? Y ahí se discriminan los gastos según las diferentes áreas, según las diferentes secretarías. Eso también se trata hoy. Entonces, por un lado es cómo van a ser los recursos a través de los impuestos, y yo te digo, el más importante es el de la tasa ZUM. También está alumbrado que si logramos modificarlo, porque también era muy inequitativo, digamos, en cuanto a cuánto iba a aumentar la tasa de alumbrado, bueno, eso lo logramos corregir y que no sea tan así. ¿Por qué era inequitativo, me decís? ¿Me imagino que por qué deberían haber querido poner el aumento? El aumento repercutía más en los que tenían el domiciliario y casas pequeñas, en los que tenían menos consumo. Entonces, al revés de lo que uno esperaría, ¿no? Claro. Por ahí se puedan pagar más los que más tienen, los que más gastan. Y bueno, entonces eso lo logramos. El proyecto viene trabajando en comisiones. Nosotros no es que, a pesar de que lo rechazamos, no tratamos de introducir mejoras, porque bueno, entendemos que igual va a salir. En general esperamos que salga, porque bueno, tienen mayoría en el consejo. Pero bueno, por lo menos tratar de incidir en algunas cosas. Bueno, en lo de tasa de alumbrado logramos tener algún tipo de mejora para que no repercuta en lo que menos tienen, con tanta negociación, vamos a decir. Pero bueno, igualmente nosotros no vamos a aprobarlo, porque hay un montón de situaciones en la de la tasa ZUM que no estamos de acuerdo. Y bueno, después el presupuesto en sí, tampoco lo vamos a... Digamos, qué se va a hacer con ese dinero, tampoco lo vamos a aprobar, porque también entendemos que no hace foco en las necesidades de la población. Pero te pregunto, Yanina, desde la ignorancia, ¿no? Porque viste que todo esto, todo el mundo del Consejo Deliberante, cuando uno no está en el tema, cuando uno no está en esa cotidianeidad de lo que sucede en el Consejo Deliberante y la mayoría de quienes somos los y las ciudadanas de a pie, hay algunas cosas que se nos escapan. El espacio de Cambiemos, ¿no hace una presentación sobre qué va a ser con los recursos que se generen? Sí, está en la ordenanza esta que es el presupuesto. Pero la verdad es que son números vacíos, sin contenido. Y muchos de los fondos que se distribuyen a través de secretarías no tienen una finalidad o una función establecida. Entonces tenemos el 34% del presupuesto, eso es más de 18.000 millones de pesos, que no sabemos cuáles son las metas funciones de este presupuesto. Eso genera una gran discrecionalidad a la hora del gasto de esos fondos. Y es algo que además está verdaderamente pautado en la Ley Orgánica de Municipalidad es que todos los gastos que se están usando tienen que tener su justificación. Y la verdad es que es un presupuesto donde te tiran los números, pero no hay un verdadero... Uno no puede encontrar cuál es el plan del gobierno. Lo que sí podemos ver es cómo las diferentes secretarías que componen el Ejecutivo Municipal, en donde encontramos salud, encontramos obras, encontramos género, todo lo que tiene que ver con educación, ahí sí podemos ver qué monto da cada secretaría. Sin conocer demasiado qué se va a hacer con eso, pero algunas cosas sí y algunas cosas más están. Y ahí cuando miramos ese detalle, lo que vemos es que desde que Carlos inició la gestión ha habido una devaluación, digamos, ha habido un desfinanciamiento paulatino que se sigue acentuando en determinadas áreas. Salud, el desarrollo de la comunidad, en todo lo que tiene que ver con apoyo al sector industrial, al sector pymes, ha habido un desfinanciamiento enorme en todo lo que es el plan vial y todo lo que es obra hidráulica. Y eso repercute, obviamente, en la sociedad, digamos. Y por otro lado, tenemos un aumento enorme en el gasto de todo lo que tiene que ver con el servicio de recolección de residuos y de acosición final. Entonces, ahí también nosotros lo criticamos porque no apunta, digamos, estamos en una situación crítica, la crisis económica y social nadie la niega. La situación de nuestra ciudad que ha ido creciendo de una forma desordenada, digo, luego de siete años de gestión, la verdad es que ha sido, se ha potenciado ese crecimiento desordenado y que no llegan los servicios a muchos barrios. Entonces, esa es la ciudad que hoy tenemos, ¿no? Sí, yo por ahí hablaba la semana pasada, yo no recuerdo con quién hablaba también, del orden de prioridades, ¿no? O sea, estás cambiando las baldosas de 7 y 47 y hay barrios donde directamente no hay veredas. Exactamente. Y además, fíjate, bueno, el emblema de esto, ¿no? Porque los recursos, cuando uno mira bien, la verdad es que siempre te faltan recursos. Uno quisiera tener todos los recursos para poder solucionar todas las problemas. Ahora, cuando tus recursos, que son escasos, que tenés que tratar de hacer los efectivos y que lleguen a donde más necesitamos, a donde ponemos la prioridad, son utilizados. Para. Renteros de reglas que ya están bien y cambiar en zonas donde no son tan necesarias. O hacer una rotonda, digo, como que también fue uno de los temas de este año. Ah, la de la famosa rotonda, la de allá, la de la entrada de los countries. En la entrada de la cañada, en Citibel, que verdaderamente vos decís, ¿eso es prioridad? ¿Esa es la primera necesidad en nuestra ciudad? ¿O es más para los que más tienen, no? Porque eran plena entrada a barrios cerrados de la zona de Citibel, donde el mismo bus Julio Garro vive. Entonces, cuando vos a esos recursos, que las tenés, que los querés tratar de exprimir, de tratar de que te alcancen para empezar a trabajar en donde más se necesita, hacer un uso indebido en el sentido de que no es lo prioritario, es lo absoluto, bueno, ahí también aparece la discusión. Por eso nosotros, una de las cosas que logramos introducir, espero que se cumpla más allá, digo, del rechazo al presupuesto, logramos incluir cinco modificaciones al presupuesto. Una es que del presupuesto que hay en obra, mil millones de pesos vaya a esa estructura barrial en los barrios más necesitados. Claro. Es algo que no venía sucediendo, verdaderamente parece, como que para los barrios más alejados del casco histórico, lo máximo que pueden aspirar son mejorados de esas calles. Y para otros lados, encontramos asfalto, cordón puneta, loma de burro, todas las mejoras. Entonces, bueno, acá tiene que haber una distribución más equitativa de los recursos, hay barrios relegados desde hace muchos años, y bueno, logramos por lo menos que haya un programa específico. Ahora, bueno, después vamos a tener que hacer un seguimiento de esa ejecución, ¿no? Y de qué obra se hace con ese fondo. Pero bueno, eso también es algo que no estaba en el espíritu del presupuesto y tratamos, pudimos torcer de alguna manera esta cuestión desde el frente de todos. Janina, te liberamos, te agradecemos muchísimo el contacto. Empiezan ahora, ¿no? Ya arrancan ahora las sesiones. Ahora a las 10 arranca la Asamblea de Mayores Contribuyentes porque, bueno, todo lo que tiene que ver con cambios impositivos, votamos. Los 24 concejales y mayores contribuyentes, uno por concejal. O sea, la ciudadanía también, esta es la idea, también vota o no esta reforma o este proyecto impositivo. Y luego, a partir de mediodía, se comienza a tratar el presupuesto que ahí ya estamos de nuevo los 24 concejales y concejales. Janina, ha sido muy gentil de compartir un ratito de tu mañana con nosotros. No, por favor, Verónica, muchas gracias a ustedes. Gracias, que tengas un lindo día. Hasta luego.